Dice, una antena de telefonía admite una redacción de 900 MHz. A 50 metros de la misma la intensidad es... 5 por 10 al menos 2. Vatios por metro cuadrado. Mira, longitud de onda. Y me dan la velocidad de propagación, ¿vale? La velocidad de propagación de una onda en el aire y la velocidad de la luz. Entonces, si me piden la longitud de onda, yo sé que la velocidad de propagación es la longitud de onda a partir del periodo. O la longitud de onda por la frecuencia. ¿Cuál uso? ¿Me estoy mirando o no? ¡Uh! ¿Y yo? Que estoy con el 8. Yo no tengo ni idea. Con el 8. Me dan... Me dicen, una antena de telefonía admite una redacción de 900 MHz. A 50 metros de la misma la intensidad es tal. Determina la longitud de onda y te dan la velocidad de propagación. Los ejercicios leenlo hasta el final. Porque no al final. Te la lían. Entonces, para sacar la longitud de onda, la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Que no te lo dan, que lo tienes que saber tú. Entonces, la longitud de onda y la frecuencia es 900 MHz. Entonces, ¿qué debe la longitud de onda de 3 exponente 8 partido 900 exponente 6? Un tercio me da a mí. ¡Qué cosa más fea, ¿no? De longitud de onda. En fin. Esto es la charradilla. Luego dice, la distancia que nos tenemos que acercar a la antena para recibir el doble de intensidad. ¿Vale? Entonces, usa la fórmula de antes. Si la intensidad es la potencia a partir de la superficie. Yo, sabiendo la intensidad y la superficie, porque está a 50 metros. Yo puedo sacar... ...la potencia de la onda. ¿Vale? Y una vez que tengo la potencia, ¿qué sería? 5 exponentes menos 2 por 4 por pi por... ¿Cuál es la 50 al cuadrado? 500 pi. 1.000... Bueno, voy a poner 500 pi. Potencia es vatio. ¿Vale? Una vez que tengo la potencia, puedo calcular. ¿Qué me piden? La distancia para recibir el doble de intensidad. El doble de intensidad sería... 2 por 5 por 10 elevado a menos 2. Sería 1 por 10 elevado a menos 1. Y la distancia que la hemos despejado antes sería... Raíz de P partido 4 pi. ¿Vale? ¿Vale? Me da 35,35. ¿Qué más? Sí. 35,35. Una vez que entiendo yo la fórmula, yo... A mí no me cuesta nada hacer la ejercicio. ¿Dice cuánto nos tenemos que hacer acá? Pues nos tenemos que hacer acá de... 50,35. 14,5. Y luego me preguntan... ¿Cuánto nos podemos alejar de la antena sin que la intensidad se reduzca a la mitad de la que tenemos a 50 metros? O sea, es al revés. ¿Quieres que la... La intensidad sea la mitad? Pues la mitad sería... 5 por 10 elevado a menos 2 partido 2. La sustituye aquí y te da. Y ya está. No tiene más. No tiene... Pues es que claro, si no sabe la... Pues es que claro, si no sabe la... Pues es que claro, si no sabe la...